La Escuela Pedagógica Provincial René Fraga Moreno, en Matanzas, funge como centro de aislamiento para positivos de bajo riesgo ante el ascenso de los casos de COVID-19 en la provincia. Muchos los tenemos asintomáticos, otros con síntomas agudos de la COVID, pero son los más leves, como tos, alguna fiebre, que es lo más que puedan hacer, y alguna toma del estado general. El personal médico de apoyo realiza esfuerzos para ofrecer una adecuada atención a cerca de 100 enfermos. La atención médica, por supuesto, es primordial. Nosotros realizamos pases de visita, realmente hasta seis veces en el día, sobre todo los días que ponemos interferón, como el día de hoy, que generalmente ellos pueden a veces tener sus reacciones, como unas náuseas, alguna toma del estado general. Los medicamentos que los tenemos garantizados, como explicaba el interferón, hoy estamos colocando la segunda dosis, los antipiréticos, antibióticos, en caso de ser necesario, que el paciente los requiera, y la comida, la alimentación, que en este caso los pacientes tienen las seis frecuencias de alimentación que deben tener en el día. Filtraciones, limitaciones en la disponibilidad de corriente y falta de higiene, resultan las principales quejas de los pacientes ingresados en esta institución. Este es un centro de aislamiento que, debido a la situación epidemiológica que se dio en la provincia, se tomó como decisión tomarlo como positivo de bajo riesgo. Las condiciones, como para pacientes positivos en una institución hospitalaria, como tal, no son todas las suficientes, pero sí tenemos lo primordial, tenemos al oxígeno, tenemos los alimentos, tenemos los medicamentos, la atención médica, que es lo primero. El centro forma parte de los más de 120 locales disponibles en el territorio para atender a sospechosos y positivos a la COVID-19. Agnia Díaz-Báez y Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo.